Pues nada, como que no hace nada de daño Joder, impresionante A ver que no toque el cable de abajo A ver que no toque el cable de abajo Que poca ahí arriba A ver que es esto A ver que no toque el cable de abajo A ver que no toque el cable de abajo A ver... Ope, ya... Ahí me ha pegado Me ha pegado cuando he tocado con esto Con la piel Me ha pegado... 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 Me ha pegado...